Hola amigos sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada 40 y esta vez estamos contra TCN Bueno, bienvenidos sean ustedes a mi cuenta secundaria, en esta ocasión tenemos 4 peleitas Si bien son pocas, no son menos importantes, de hecho eran peleas claves Porque por lo general yo suelo mandarme siempre con las peleas que casi nadie ha hecho O cuando experimentamos, entonces bueno Teníamos que bajarnos ese Sasquatch primero con Antorchumana, era la única pelea que teníamos que hacer con él Entonces pues si, activé la prelucha, el nodo es de Hazard, te deja incineración y veneno Va intercalando cada 12 segundos creo aproximadamente Entonces tratar de golpearlo lo más que pueda al inicio para que así vaya yo consiguiendo más cargas de Smoke Moulders o bueno de temperatura Y este, si, se va a quemar solito ese Sasquatch, un pequeño lagazo ahí Ni modo, ya mi celular está un poco viejito Este celular que uso para mi cuenta secundaria es un celular que De hecho es el primer iPhone que yo tuve creo, el iPhone 8 Entonces ya está un poco viejo, sigue funcionando pero pues si Bueno, el chiste que esperamos el modo de veneno, no atacamos al Sasquatch Y cuando conseguimos la incineración de nuevo pues atacarlo nuevamente Y aquí, si, trataba yo de no golpearlo cuando estaba el modo de veneno para que no consiguiera la furia El daño extra que consigue cuando tu tienes desventajas Cuando ya estaba en punto de morir ya lo golpeé normal porque pues ya no había necesidad Y ahora si chavos, nos tocaba Ahora si hacer nuestra segunda pelea En la sección 9 del camino Perdón, what? Sección 2, camino 9 Teníamos que bajarnos a Jessica Jones chavos Jessica Jones en este nodo Se puede complicar si la golpeamos normalmente Como ustedes pudieron ver ahí me dejaron dos desventajas de alto voltaje Porque es igual no de Hazard Se entiende por qué pongan a Jessica Jones aquí Porque no hay muchos counters para ella que digamos Entonces aquí estaba yo tratando de que no fuera tan agresiva Sin embargo ya vieron que desde el inicio esa Jessica Jones Se estaba portando pero de la patada Estaba pero jugando muy agresivo Y pues ustedes saben que Valkyria No se beneficia mucho de peleas En la que los luchadores sean muy Agresivos Entonces si le dije ok Date quieta, vete para tu rincón Porque te tengo que golpear en pura defensa Entonces cada que tenía oportunidad Interceptaba una que otra ocasión Nada más para mantener la distancia entre ella y yo Si su golpe fuerte De la Jessica Jones es un poco extraño Porque es un golpe solamente pero como que vuela Entonces pero ya estoy acostumbrado Entonces si una vez conseguí el especial 2 Lo tiramos, conseguimos la furia extra Nos deja 6 debilidades lo cual reduce un poco el daño de Valkyria Pero se la suda la verdad Valkyria es increíble Uno de los mejores counters para bajarse a Jessica Jones En el nodo 35 De hecho de por si en cualquier nodo contra Jessica Jones Valkyria es de las mejores opciones ¿Por qué? Porque pues Valkyria con una perforación Siempre y cuando tu Valkyria esté en singularidad máxima Pues ignora el imparable Entonces básicamente es un counter nato Un counter perfecto para Jessica Jones Aparte de que tiene ventaja de clase Bueno cambiamos maestrías chavos Nos colocamos suicidas porque nos tocaba bajarnos a este Bishop Bishop en el nodo 45 Era con Cosmicos Raider Entonces que es lo que tenía yo planeado Tratar de no atacarlo tanto al inicio Por suerte nada más del combo de 5 Nos dejaron una carga de alto voltaje Y ahora si cuando ya iba a cambiar Tiro mi especial 2 Porque somos inmunes a hemorragia Y bueno especial 2 back to back Nada más aquí tranquilo No me tires el especial 1 No quería que lo tirara porque si no me iba a matar Y listo Super sencillo con Cosmicos Raider Sobre todo si usas pote de una barra de poder Entonces nuevamente cambiar maestrías Quitarnos las suicidas Porque nos tocaba la pelea más importante Porque vaya nunca la había hecho Primera vez que nos ponen a Baradun Simo en el nodo 49 Pero dije ok en teoría En teoría Valkyria debería funcionar Entonces Última pelea Teníamos que bajarnos a Baradun Simo ¿Cuál era la estrategia? Tal cual como contra Jessica Jones Golpearlo solamente en defensa ¿Ok? ¿Esto por qué? Si se preguntan Porque este nodo también es nodo de Hazard ¿Ok? Como ustedes pueden ver Va intercalando entre incineración y veneno Entonces Valkyria no es inmune a ninguna de estas desventajas Por lo cual no podemos golpearlo libremente Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Golpear en defensa al enemigo Para que vayamos haciéndole daño Valkyria se va a encargar del resto Aprovechando que había yo activado potenciador de una barra de poder para el Bishop Pues fue un poco más sencillo conseguir las dos barras de poder con Valkyria Por lo cual la pelea Entre comillas iba a ser un poco más rápida ¿No? Pero pues no fue así De hecho Eh Tardamos bastante en bajarnos a este Baradun Simo Pero cabe señalar que Era un Baradun Simo rango 5 ¿Ok? Rango 5 Vean nada más ese golpe en defensa que me hizo ¡Wow! Perdí casi 15% de vida Yo dije ¡Demonios! Este Baradun Simo en defensa Te hace un golpe Pero bestial Bueno Tiramos nuestro especial 2 Le quitamos la mitad de vida prácticamente con Valkyria Valkyria es increíble Aprovechando que teníamos la furia Las perforaciones pasivas Las perforaciones como ventaja Igual le quitamos un 20% más Eh Ahí no No tenía yo pensado interceptarlo tanto Pero pues como Estaba yo tratando de ser un poco más agresivo Pues en ocasiones podíamos interceptarlo Cuando ni siquiera intentábamos ¿No? Entonces aquí ya Nuevamente la misma estrategia Tratar de llegar al especial 2 Eh Pero dije Ok Creo que se va a morir Porque ya le estoy haciendo el daño de la hemorragia Eh También por el combo que tengo Entonces dije Bueno O sea es que vamos a tirar el especial 1 Cuando En el siguiente combo creo Eh Es que digo Creo que se va a morir con el especial 1 Entonces Eh Finalicé con combo débil Ahorita lo van a ver Estoy esperando a que Se haga para su rincón Estaba siendo muy agresivo Entonces aquí Finalizo con combo Ah no No terminé con combo débil Bueno eh No se murió No se murió de ese especial 1 Y dije ok Falta Falta poquito Nada más lo golpeamos Y listo Esa era la última pelea que tuvimos Eh En esta guerra chavos Y pues como ustedes Probablemente ya sepan Desgraciadamente Se termina Eh Se terminó perdiendo la guerra Eh Ambas alianzas Lo hicimos Entre comillas de la patada Por el hecho de que Pues bueno Hércules está libre Por lo cual Eh Relativamente la guerra Es más fácil El nodo global No es tan complicado Eh De hecho Ni siquiera se necesitan Luchadores que Se beneficien del nodo global De ataque para contrarrestar Porque aparentemente El nodo global Eh Del Dureza planetaria Algo así se llama Eh Planetary Endurance Algo así Eh Está bugueado ¿Por qué? Porque se supone Que tus defensores Cuando consiguen El acopio de poder Que te golpean En defensa Eh Cuando tú lo golpeas En defensa Deberías de quitarle Una carga Sin embargo Por ejemplo No sé Un Punisher 2099 Metí la especial 1 Y bloqueó todos sus golpes Va a tener como 8 o 9 cargas Con golpearlo Una vez en defensa Quito todas Cuando En realidad Debería quitarla Una por una Por cada golpe en defensa Entonces Eso hace que el nodo Global sea Incluso mucho más fácil Los defensores Sean prácticamente Inservibles Y no debería estar sucediendo Así que esperemos Y Kabam Haga algo al respecto Lo cual No creo que suceda Pero pues Típico ¿No? Típico de Kabam Así que Pues bueno Vamos a ver Cómo continúa Esta temporada Chavos Comenzamos con el pie izquierdo Pero no quiere decir Que ya esté perdida La temporada Faltan 11 guerras Entonces vamos a ver Cómo nos va Y pues si ya saben Que les gustó este video Pues amigos Apóyeme con ese Like Jugoso y sabroso Suscríbanse Si no lo han hecho Y activen la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora sí Sin más amigos Yo me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye